Música Diamante Records nace en diciembre del 2011 Básicamente nace por la motivación de generar un espacio a la música electrónica experimental Necesitamos crear un espacio como para el bass music que era un poco de dubstep, mezclando con hip hop No habían sellos que se preocuparan como de ese tipo de música Entonces Diamante nace como para crear este espacio para nosotros mismos como productores Donde alojar nuestros discos y para empezar a buscar a otra gente Hasta ahora los integrantes del sello, los que somos productores Clauser que fue el que sacó el primer EP Luego Lost Generation que es otro productor de acá de Santiago Y ahora estamos con el tercer EP oficial que es el de IMAX que es otro productor de acá de Santiago Los próximos lanzamientos todavía estamos viendo que haremos o que artistas recibimos Pero también estamos buscando artistas en otros lados, tanto de Suramérica como Europa, Estados Unidos Más que nada lo que buscamos nosotros es como un sonido característico Que tiene que ver con la experimentación que había mencionado Y con la línea musical que estamos siguiendo nosotros que es básicamente el bass music Eso es como básicamente lo que tomamos como referencia en los productores nuevos que vamos integrando Los medios que utilizamos son nuestra página web, diamantelabel.com Ahí hospedamos todos nuestros discos y mixtapes, podcast, todo O sea uno puede entrar a la página de nosotros y como es gratuito y es virtual Todo está ahí y está para siempre, entonces como que ese es el host Por ahora estamos a nivel local, promocionando de manera independiente y gratis Pero la idea también es luego utilizar todo esto que hemos sacado hasta ahora como un portafolio Para conseguir una distribución internacional y ya competir ya con sellos internacionales Entonces nuestros DJs y músicos tocan en vivo y sus discos son regalados en internet Y hacemos como la promoción de ellos a través de blogs, de revistas Y ha tenido una buena aceptación desde diciembre del 2011 hasta ahora llevamos 4 EP Si, básicamente en Diamante Records nos gustan los sonidos de vanguardia Los sonidos de vanguardia obviamente dentro de la movida electrónica Y dentro de la movida electrónica en la música de baile para la pista, eso es lo que nos gusta Y Diamante Records siempre se ha enfocado en esa parte En una fiesta de Diamante normalmente lo que uno va a ver es como la crew tocando No es solamente a uno solo, sino como toda la energía que se genera cuando estamos todos tocando Cuando nos vamos compartiendo el escenario, cuando hacemos back to back Siento que hay mucho estímulo y mucha motivación por parte de jóvenes que están acá Como tratando de mostrar algo, de mostrar su manera de ver la música, la música electrónica Como cultura global Y yo creo que es positiva la respuesta también que hemos tenido con el público A pesar de que tenemos muy poco tiempo como sello Es que como esto es virtual, es un net label, hace que sea demasiado internacional Entonces, le onda como el único, cuando vemos como el producto de ser un sello en Chile Es cuando lo veis en los eventos Pero lo demás es virtual, entonces es como muy internacional Muchas visitas de todos lados Y eso es parte también de lo que es el movimiento de la música electrónica Que también es la facilidad de que le llegas al público de cualquier parte Porque básicamente es instrumental la música y es de baile Y cualquier persona la puede descargar y identificarse con eso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.